Bienvenidos a Vale tu Derecho, consultorio jurídico gratuito y en casa para todos ustedes nuestros televidentes, donde traigo invitados muy especiales, abogados expertos en cada área del derecho, áreas que de hecho a veces de pronto ustedes nos escriben que no sabían ni siquiera que existían y creo que el caso de hoy es este. Les voy a hablar de un tema muy actual, acá tenemos invitados donde pueden ayudar a solucionar esas dudas o inquietudes que tengan y pues de temas también de la actualidad. El día de hoy me acompaña el doctor Daniel Correa, él es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en seguridad social y experto en propiedad intelectual y derecho musical. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Me parece brutal este espacio donde hablemos de ese tipo de derechos. Claro que sí, yo estoy muy bien, muy feliz de que estés acá y sé que nuestros televidentes también porque hablaremos de este tema tan actual que de pronto ya está la señora en la casa diciendo, ay mira, el primo que siempre ha querido que su sueño se materialice en ser artista, pues de pronto no sabemos que tienen algunos temas jurídicos y por eso pues está Daniel acá. Entonces quiero que empecemos, como dicen por ahí, por el principio, el derecho musical. ¿Qué es el derecho musical? Bueno, el derecho musical realmente es un conjunto de muchos derechos y empezamos a vivirlo hace seis años. Realmente empezamos a vivir después de ser abogados corporativos, de dedicarnos a la parte empresarial de distintos emprendedores, que empezó a surgir una nueva necesidad en el mercado local y empezaron a ser los artistas. Es decir, personas que estaban llevando su talento y su arte a nivel global, personas de acá de la ciudad y empezamos a buscar cómo suplir esa necesidad a través del derecho musical. Entonces empezamos a entender primero derechos de autor, propiedad intelectual. Los activos de los artistas son propiedad intelectual muy valiosa. Su marca, sus composiciones, sus fonogramas, sus videogramas son valiosos y en el mercado empiezan a generar algo que empezaron a entender de a poco pero les cambió su vida, que son las regalías. Digamos que es un concepto muy interesante que en el mundo jurídico es normal, pero que se vuelve difícil por lo técnico para explicarlo a los diferentes artistas que van saliendo. Sin embargo, Medellín es una gran capital de artistas que conocen del negocio, de artistas que montan sus disqueras. Yo me atrevería a decir que Medellín es la capital de la música y sobre todo actualmente muchas personas vemos cómo han decidido seguir su sueño y han dejado ese miedo atrás, han dejado ese el qué dirán, dicen no, es que yo quiero ser artista. Y sabes que es lo interesante, que este es el mejor momento para hacerlo. Creo que es el mejor momento para que un artista independiente, que antes le tocaba tener mucho personal, entienda un poco de sus derechos, entienda un poco de su contabilidad, entienda un poco de su marketing y empiecen a administrar, digamos, sus disqueras independientes. Entonces creo que es algo muy chévere, creo que va muy en torno a lo que está pasando con la ciudad y desde la vista jurídica es propiedad intelectual y derechos de autor, digamos, cuidados, llevados a un lugar de protección. Claro que sí, doctor. Por eso quiero que hablemos de cuáles son esas normas que regulan este tema de la industria musical. Bueno, realmente respecto a las normas, tenemos la ley 23 del 82. A mí me gustaría hacer una observación y es que esta industria del entretenimiento cambia mucho, porque a medida que cambia la tecnología cambia la industria, pero realmente pues creo que hoy hay necesidad de normas nuevas para las nuevas formas de explotación de la música, como el streaming, como los NFTs y muchas más tecnologías que explotan el talento de los artistas. Entonces, realmente esa es la norma, la ley 23 del 82 y con el tiempo ha ido reformándose a medida que han habido cambios, pero creo que hace falta una nueva normativa en pro de eso. Claro, y que también esté muy centrada a lo que está pasando actualmente. Me gusta que mencionas el tema de los derechos. Por eso es importante también como hacer la diferenciación de cuáles son esos actores que existen dentro de la industria musical y qué derechos tienen estos también y las obligaciones que pueden acarrear estar dentro de esta industria. Bueno, es un tema muy interesante, doctora, porque lo primero es entender estos agentes como los que se encuentran en la industria de la composición musical y los que se encuentran en la industria discográfica. Los que están en la industria de la composición musical por lo general son los compositores, personas naturales y editoras, que son entidades que se encargan de vender o comercializar las composiciones de esos autores. Digamos que aquí en el país trabajamos en Vestra con muchos compositores que se han encargado de dejar en alto el legado de nuestra cultura y ellos, digamos que a través de ese primer proceso le entregan eso a los sellos discográficos. Quienes son quienes invierten en el lanzamiento de esa canción y reciben los ingresos que se pagan por Spotify, Deezer, Apple Music y todas las demás plataformas. Entonces digamos que todo eso conforma el ecosistema de la industria musical. También hay sociedades de gestión colectiva que son entidades normalmente estatales, también hay países donde son privados y se encargan de recaudar cierto tipo de regalías. Pero digamos que entender muy bien los actores es fundamental para tomar decisiones en una carrera musical. Claro que sí y también entender a qué rol quiero llegar yo, cuál es el sueño en el que yo quiero materializar mi carrera. Doctor, los derechos de autor creo que es el tema que más involucra todas las dudas que tienen de pronto nuestros televidentes frente a esto. Por eso me parece importante que pues hablemos como de qué manera se pueden proteger los derechos de autor en la industria musical. Ok, bueno digamos que en Vestra le hemos dado dos connotaciones. Una es proteger los derechos de autor contra el plagio. Digamos que son situaciones muy usuales y lo que se busca es que se pueda determinar quién es el creador o el autor de una canción, de un video, de cualquier otro tipo de propiedad intelectual. Pero nosotros creemos también en una protección económica de ese derecho de autor y es cuando digamos que los diferentes artistas o dueños de disqueras empiezan a entender qué son las regalías y las protegen. Entonces vincularse a una sociedad de gestión colectiva es proteger esa propiedad intelectual. Registrar su marca como artistas es proteger su propiedad intelectual. Registrar sus canciones cada vez que... Una canción es como un apartamento. Esa es para mí la forma más sencilla de explicarle a un artista en términos no jurídicos que representa legalmente una canción y es como un apartamento. Tener todas las licencias de las personas que participan creativamente en una canción es como tener las escrituras del apartamento y eso es lo que te va a permitir invertir en la canción porque no vale la pena invertir en una canción que no se tienen las escrituras como lo mismo en un apartamento que no se tienen las escrituras. Claro, así es. Y me parece muy importante hablar de este tema. Digamos que ahora las plataformas, las redes sociales han permitido que pronto el tema de derechos de autor quede muy en el aire. Por ejemplo, digamos en plataformas, en las redes sociales una persona suba un video cantando o haciendo algo que se inventó, que todos sabemos que lo hizo él y entonces se hace muy viral. Y entonces todo lo utilizamos y entonces creemos que podemos, que tenemos el derecho a usarlo, pero digamos que prácticamente sí porque la persona no lo registró, entonces estoy entendiendo que sería de esa manera. Realmente para uno ser autor no necesitas un registro para ser autor. El registro te va a permitir tener tranquilidad a la hora de hacer inversiones, por ejemplo, en esa propiedad intelectual. De nada sirve tener la mejor obra de arte que no se dé a conocer en el mundo, que no se dé a conocer en un mercado. Y hacer eso implica recursos. Entonces, digamos que tener estos registros es tranquilidad. Más allá de reconocer o no si es el autor, es permitir, digamos, tranquilidad. Creo que ese es como el motivo por el cual se hace. Yo creo que ahí también se puede ver involucrado el tema de, no sé cómo llamarle de una manera un poco más formal, pero bueno, hablemoslo para que nuestros televidentes también se sientan identificados en el tema de la piratería, digámoslo así, musical. Ok, acá hay un tema muy chévere y es que, digamos que los que consumen música han conocido todo lo que ha ocurrido con lo que fue Naps, Naps, Terares. Realmente antes la música se comercializaba de una forma distinta. Se comercializaba a través de copias. Cuando llegaron los servicios de streaming, donde las personas pagaban suscripciones o no y escuchaban publicidad, empezaron, digamos, a utilizar música legal. Fue un movimiento que le sirvió muchísimo a las disqueras y a los artistas, porque ya la gente empezó a consumir legalmente su contenido. Digamos que la piratería hoy es algo que siento que desde las plataformas digitales se ha controlado, pero sin embargo, para que sea rentable esas canciones deben ser masivas, esas, digamos, reproducciones o streaming de esa música. Creo que todavía falta mucha tela por cortar en torno a cómo se va a explotar la música hoy y a futuro. Claro, pero también es importante señalar, como lo acaba de decir el doctor, que pues hoy en día hay una regulación un poco más específica sobre esto, porque anteriormente definitivamente era hagan lo que quieran. Y es muy bonito también ver cómo ahora se puede dar un enfoque más específico. Doctor, estamos hablando de la importancia que, digamos, de nosotros registrar para tener esa tranquilidad de de pronto hacer toda nuestra carrera artística de una manera legal, pero también sabemos que pueden existir las estafas con los sellos discográficos, disqueras, y cómo se puede evitar esto. Como un artista que está empezando puede decir, bueno, yo quiero, esta disquera quiere patrocinarme como se dice coloquialmente, pero no sé qué recomendaciones debo seguir para que todo sea completamente legal y que tampoco vaya a salir mal la persona. Ok, yo creo que la primera herramienta es aprender cómo funciona el negocio. Claro. Estamos en la era de la información. Digamos que hoy un artista no podría decir que no hay información sobre cómo funcionan sus canciones, su música. Entonces creo que el primer paso es aprender del negocio. El segundo es entender para qué es una disquera o para qué, digamos, es una distribuidora de música. Si quiere ser independiente con lo bueno y lo malo que eso implica o si quiere, digamos, entregar su música a una disquera. Las disqueras se quedan con la música de los artistas, pero son ellas las que invierten dinero sobre esas canciones, a riesgo. Este es un mercado, digamos, de riesgo, por eso es tan rentable. Digamos que pegar una canción o hacerla viral es algo que parece ser muy normal, pero realmente es uno en un millón. ¿Sí me entiendes? Entonces es algo muy interesante porque, digamos, que el artista es quien debe al principio entender cómo funciona ese ecosistema y ya sobre eso empezar a tomar decisiones en su música. Y si definitivamente no saben por dónde empezar, si quieren conocer cómo funciona este mundo, pues también tener la asesoría de un excelente abogado experto en este tema. Por eso, doctor, quiero que demos, por favor, esas redes sociales donde lo puedan encontrar. Y sé también que tienen unos cursos ustedes, además, como esa firma de abogados para que las personas se puedan sumar a ellos. Bueno, la historia de los cursos fue muy bacana porque en pandemia nos dimos cuenta que muchos artistas de acá de la región empezaron, digamos, a monetizar su talento. Sí, es muy bonito. Es chévere porque creamos un curso en torno a eso, un curso digital grabado en donde más de una hora podíamos como explicarles un poquito más detallado eso. Y fue muy chévere porque realmente hay muchos artistas que no pueden acceder a la información legal o a una firma por el costo que eso implica, pero que sí quieren aprender a hacer, digamos, como sus procesos. Y al día de hoy más de 1.400 personas han aprendido de eso. Lo que fue como un experimento de pandemia terminó convirtiéndose como en una academia del negocio musical. Entonces ha sido chévere porque es más compartir información. Creo que más allá de ser o no abogados, nosotros nos convertimos en legal managers. Somos personas que los aconsejan. Quienes deben entender y tomar esas decisiones finales acerca de su carrera, si tomaron el contrato, son ellos. Entonces yo creo que por ahí las redes de Estra son arroba de Estralegal, que es la firma de abogados. Y tenemos también de Estracademy, que es la academia digital de music business, que ahí fue donde también encontramos, digamos, un punto importante de crecimiento en la información. El tema legal es muy chévere, pero no se hace nada si los actores principales no conocen sus derechos. Así es, doctor, muchísimas gracias. No, a ti, doctor. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere que se abran esos espacios. Claro que sí. Y sé que esta información fue muy útil para todos nuestros televidentes. Conoce y reconoce que vale tu derecho.